Había unos griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios durante la fiesta de la Pascua. Estos se acercaron a Felipe, el de Besaida, de Galilea, y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos se lo dijeron a Jesús. Él les respondió, ha llegado la hora en la que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra, no muere y queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también allí mi servidor. El que quiera servirme, será honrado por mi Padre. Mi alma está ahora turbada, y ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora, si para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo, ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba presente y oyó estas palabras pensaban que eran un trueno, mientras que otros decían, le ha hablado un ángel. Pero Jesús respondió, Esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera, y cuando yo sea levantado en lo alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo evangelio el que nos da el Señor el día de hoy, en este domingo, ya preparándonos para la Pascua, para la Semana Santa. Y es esta pregunta concreta y al mismo tiempo profunda que cada uno de nosotros tiene en el fondo de su corazón, aún sin saber que la tiene. Señor, queremos ver a Jesús. Hoy, también nosotros, al igual que esos griegos, esos hombres de gran cultura que, por naturaleza, los griegos, por tradición, siempre han sido los grandes filósofos, aquellos que se preguntan sobre el qué es esto, para qué es esto, se preguntan quién es Jesús. Muéstranos a Jesús. Queremos verlo. Es como un grito profundamente humano que todos los seres humanos de cualquier cultura, de cualquier tradición, de cualquier raza, aún sin saber el nombre de aquel que buscamos, tenemos desde lo profundo de nuestro corazón. Queremos ver a alguien. ¿A quién queremos ver? ¿A quién buscamos cuando vivimos la vida cristiana? Esta pregunta, queridos amigos, de verdad es muy profunda. ¿A quién queremos ver? ¿Por qué buscamos a Jesús? Muchas veces nos puede pasar que buscamos a Dios en lugares equivocados, pensando que Él está allí y terminamos más vacíos. Me consuela mucho pensar en el ejemplo de San Agustín, que Él dice en el libro de las confesiones, tanto te busqué, preciosura tan hermosa y tan antigua, tan nueva, tanto te busqué. Yo te buscaba fuera de mí y tú estabas dentro de mí. Desde lo profundo del corazón de todo ser humano, desde que es niño hasta el último instante de su vida, siempre está buscando a ese alguien que sin saber que es Dios, lo busca y en nosotros está revelado con un nombre. Y esto es lo maravilloso. Se llama Jesús. Y, hermanos, en esta Semana Santa no es un Jesús abstracto o un Jesús histórico como un superhéroe que ya dio la vida, sino que es mi Jesús, es tu Jesús, ese Jesús que buscamos y que da la vida por ti y por mí. No da la vida por el montón, la da principal y especialmente por ti, por mí, porque te ama, porque me ama. Es este Jesús que hoy se nos revela y que también nosotros buscamos aún, aunque a veces no sabemos, hacer la pregunta. Queremos ver a Jesús. Todos, desde el fondo de nuestro corazón, anhelamos ver a este Jesús y le buscamos en diferentes maneras y a veces, de maneras, podría decir, no malas, pero no del todo tan buenas. Buscamos a Jesús, a lo mejor, en el Internet y no es que no esté allí, pero a lo mejor nos equivocamos en la búsqueda o lo buscamos en el servicio al prójimo, pero nos perdemos cuando no lo buscamos a él, sino cuando nos buscamos a nosotros mismos. Entonces, en la vida cristiana siempre estará esta petición y esta pregunta. Queremos ver a ese Jesús concreto, a este Jesús que me ama. Pidámosle a Dios esta gracia, queridos hermanos, que seamos siempre buscadores de la verdad, que siempre queramos buscar a Jesús y pidámosle también a nuestra madre la iglesia. Queremos ver a Jesús, muéstranos a Jesús, porque sabemos que en este Jesús está la plenitud de la vida. Y como diría San Bernardo, qué lindo es mencionar el dulce recuerdo de Jesús que da el gozo al corazón. Estamos hechos para este Jesús que buscamos muchas veces y que hoy queremos encontrar. Que así sea. ¡Gracias!